Hola amigos de Yucarnales, hoy me encuentro en un nuevo podcast, hoy tengo un gran invitado, alguien que tiene ahí una trayectoria en el medio artístico de la comedia, Ismael Salazar Magda, bienvenido. Gracias hermano, gracias, gracias a toda la gente, a Yucarnales, cosas de esa manera. Yucarnales, fíjate que lo cambió, acá está Yucarnales, a todas las bandas, es que es Yucarnal, pero a todas las bandas digo Yucarnales. Está bien, está bien, no, no, y gracias por la invitación a este bello y paradisíaco Puerto Seco, gracias por haberme invitado. Para que la gente sepa donde estamos. Gracias a la verdolaga, aquí en Canasim, bendito Dios es medianoche y no pasa nada. Así es. Lo más que puedo pasar, sale listo, ahí de un chupetín. ¿Cómo estás Magda? A toda madre, gracias por la invitación y con este chingado vaso de agua de pozo, güey, puta tan gusara por tiene. Es lo que hay, lo mejorcito que hay aquí. Sí, ya vienes, no mames. Le agradecemos a Osvaldo Herrera por este, en traer ahí el agua. De pozo. Oye Magda. ¿Qué onda? Para la gente que no te ubica y no sabe quién es. Me vale padre. O sea, si no me ubica, me vale padre, coño. Cuéntanos. Yo trabajo para la gente que me ubica y para los que no, pues, es pedo de ellos. ¿Podrías contarnos un poco de Magda? ¿Quién es? Pues soy yo, coño, ¿quién más? La historia y la trayectoria. Pues Magda es un pelaná que nació y creció y clavó y se reprodujo y acá está, coño. Pues Magda es el típico yucateco, coño. Magda es el Magda, coño, que te dicen algo. Ah, chica, su madre. No, quiero. O sea, soy un poco, un poco de gruñón. Porque hay cosas que me encabronan, pero soy buen pedo. O sea, pero sí hay cosas que me encabronan. Hay cosas que me encabronan. Y lo digo, y lo digo como va. Entonces, mucha gente, hace rato me mencionabas cuando decíamos el check de la noticia y todo ese tipo de cosas que, pues, decía lo que tenía que decir y lo que veía, ¿no? Y había gente que decía, madre, ¿cómo lo dices? Pues, diciéndolo, coño. Tú eras como que la voz del pueblo. Fue una experiencia muy a toda madre ahí que Cipse me prestó las cámaras y me dio la oportunidad de hacerlo en el segmento de noticias. La verdad que la pasamos muy chido. Oye, Mactá, es una pregunta obligatoria. ¿De dónde viene el nombre de Mactá? ¿Cómo se ocurre? ¿Es maya, coño? Ya lo sé. O sea, sé que significa comiendo. Da mierda. Ah, es come mierda, come caca. ¿Por qué? ¿De dónde viene el nombre? Pero el nombre es una palabra maya que normalmente se utiliza. Ahí están los Mactáes. O sea, por ejemplo, ¿de dónde surge el término Mactá? Porque cuando los hacendados ponen al capataz, que es un güiro. Y tiene que ordenar otros güiros. Es cuando dicen, may, ¿por qué? ¿Por qué me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Porque si es igual que yo. Pero como había que ir por la raya, pues ni pedo lo terminas haciendo. Te estás yendo comiendo tu mierda, tu propio coraje, tu propio enojo. De allá viene el término Mactá. ¿Y dónde lo adopto? Pues estaba yo iniciando la carrera de odontología. Y allá surgió el término de Mactá. Cuando empezaron a... ¿Cómo le vamos a poner al personaje? Que no sé qué. Y surgió Mactá y se quedó. Vamos a irnos un poquito más atrás. ¿Me vas a dar miedo? ¿Qué vas a dar miedo? Oye, vamos a llevar todo este podcast albureado. Hay que tener cuidado de qué tal diste. Un profesional de los albures. No, no, yo lo digo directo. ¿Cómo le va a estar con Mactá? Oye, Mactá, ¿qué se dedicaba a Mactá? Estar en el medio artístico. Bueno, pues Mactá, bueno, mira, yo empecé en este pedo a los 18 años. Entonces, antes, ¿qué hacía? Era un chingado chamaco, caguéngue, coño. Entonces, ¿qué hacía? Pues estudiaba, iba a la escuela, era un chavito de la casa, ya sabes. Claro. Y echaba un desmadre, caía la lluvia, me bañaba yo en el charco de agua. Cuando salían los sapos, los clamaban. No, los sacábamos y pateábamos. No, los sapos, neta, cuando empezaban el mare, 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 mare. Pues íbamos a buscar sapos y los pateábamos. O sea, la secundaria fue una época muy, muy chida. Y pues era una persona normal cuando me di cuenta que esto se podía, pues... Ganar de este primer día. No, y fíjate, cuando me di cuenta que estaba haciendo una carrera paralela a la carrera de odontología, o sea, ya había yo terminado la carrera de odontólogo. Yo dije, bueno, con esto voy a costear a... Macta va a pagarle la carrera a este pendejo, a Ismael. Entonces, pero cuando terminó la carrera, pues como dentista había que empezar. Claro. Y como Macta ya había un poco de camino recorrido. Entonces, pues pude combinar las dos carreras hasta el 2010. Ya cuando no puedes tener dos esposas, entonces te quedas con la más buena. Y me quedé con la carrera del artista. Del artista. Abuevo. Me pagan mucho, hago menos, dice. No, y claro, si no, y la odontología es muy grata, de verdad. O sea, me dejó muchas satisfacciones y lana también. Pero la retroalimentación inmediata del público, o sea, es muy chingón. Ismael, ¿cómo era de chavito? Una mierdita, sí, coño. ¿Cómo era? Porque no tomó ácido fólico mi mamá, puta. Una mierdita, sí, de verdad. Su forma de ser de Ismael, ¿cómo era? Así era de banda, con tantas chistes. Fíjate que en la primaria siempre metí en pedos a mis papás porque decía, ¿Quién va a bailar para el festival? ¿Quién va a decir el honor a la bandera? ¿Quién va a decir? Y siempre, cabrón, coño, ¿para qué te metas en mamás? ¿Qué no estás viendo? Y ni pedo. Siempre me gustaba hacer cosas en la escuela, que sí, el baile, que sí, esa madre. Mi mamá me metió a clases de folclor. Entonces me gustaba ese desmayo. No era yo así muy de... Ay, me está picando en la madre acá. ¿Un tocino acá? Entonces, pues, ¿en qué estábamos? Que metiste, que metiste, brocas a tu... A mis jefes, o sea, porque, pues, siempre me andaba yo metido en pendejadas, ya sabes. Oye, Macta, bueno, Ismael, ¿vienes de una familia de comediantes? Nada, nada, hijo, nada, 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 nada. Mi mamá es ama de casa y mi papá empleado de farmacias tanto, mucho tiempo. Ok. Entonces, no, 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 ni Macta, Macta se dio. ¿Por qué? Ajá, ¿quién es el que te siembras a semillas? Y diga, a mí no me ha sembrado nada, nadie. Yo he sembrado varias semillas. No, mira, yo entré a este pedo por casualidad. Porque cuando termino la prepa, presento en la facultad y me zampan el iguano y no entro. Entonces, un año dije, bueno, tengo un año para sentarme a chambear, juntar lana, porque la carrera de odontología es cara. Entonces, dije, voy a juntar lana y me puse a chambear y caminando en la calle 60, había un lugar que se llamaba Estelares Arriba del Tucho, donde trabajo hasta la fecha. Y decía, se solicita barman, mesero, se solicita Stuart. Puta, yo quiero hacer eso. Sí, chingón Stuart. Un ratón. No, no, pendejo, no. Es más pendejo que uno. O sea, no, a ver, el Stuart es el que barre, el que limpia, el que hace todo, pero como yo lo sabía, igual que tú. Puta, yo quiero de Stuart, está bueno. Puta, mi primer chamba fue pulir. No le pulí el sable a nadie. La cabeza. Como cierto viejito se lo hizo con Biden. No. Pulir la pista de baile que era de madera. Esa fue la chamba. No, no, a mano, wey. A mano, porque acaban de remodelar esa mare en serio y desencero. Ya sabes, y como era duela, wey, había que cuidar esa mare. Entonces era a manopla, wey, con estopa primero. Y luego la estopa la usamos con el chamba. No. No. Y luego con franelita ropa para que quedara padrota. Bueno. Ok. Y luego sube de lavabazos y luego pase a mesero. Y me tuve agarrando a la gerente. No. Ah. No. Y en ese bar conozco a Octavio Agil. Que en ese entonces hacía la pareja dispareja con Betty la Bomba. Y me salgo de la disco porque pues era mucha chinga en la noche. Y mis papás no estaban así como que muy de acuerdo. Porque pues el ambiente nocturno está cabrón, ¿no? Entonces me lo topo ese cabrón un día caminando en la calle. Me dice, ¿qué pasó, flaco? Que no sé qué. No te he visto en la disco. Pues no, le digo, pero ya no estoy. Ahí me dice, hay unos cuates que tienen una pizzería. Y creo que hay chamba de mesero ahí. Está bueno. Márcame. No había celular, no había ni madre. O sea, había que marcar de teléfono antiguo, ya sabes. Y le marco, no, pues. No, no, no se pudo. Pero yo necesito una persona que me ayude a vender los cassettes de mi show. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ve el domingo al tucho y ves qué hay que hacer. Porque el chavo que trabaja conmigo se va de Mérida. Está bueno. Y llego y un cabrón que está vendiendo cassettes de mes en mes en el tucho. Pero vendía uno, dos, diez. Entro a vender sus cassettes y vendía yo cincuenta o cien cassettes diarios del show de Betty la Bomba y de Octavio Gil, que era la pareja dispareja. Y me daban dos baros por cada cassette que yo vendía. Ok. Entonces, wey, chamaco de dieciocho años. Cuando me daban veinte baros para ir a la, ¿cómo se llama? A la escuela. Ganaba yo trescientos baros al día. Entonces era una locura. Una locura. Ya ganaba. Sí, a ver. Luego, eso fue en el noventa y tres, ese mismo año, para, para Die Puntos, se hace una noche de Halloween en el tucho dos, que es el tucho que estaba en la Itzales, donde está ahora el adiós. Entonces me dice, oye, quiero hacer un sketch porque va a haber un mano a mano con Chumín Guay y nosotros. Le metes. Ah, huevo. Porque aparte de lo que vendas, te voy a dar veinticinco baros de sueldo. Madre, puta, yo rayado, ya sabes. Madre, pues sí le meto. Empecé a ensayar ese desmayo. Me estaba yo cagando de miedo que en el noventa y tres, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y tres, me paro por primera vez en un escenario a hacer el papel de un escribano. Que ellos llegaban, como no sabían leer ni escribir, yo les escribía su carta y les escribía una bola de mamá, ya sabes. Ok. Pero yo me cagaba de miedo, yo no sabía ni, el lugar estaba lleno porque era el mano a mano, era noche de treinta y uno. Yo no sé ni qué pedo, o sea, no te puedo decir de qué me acuerdo más que de mis manos, me temblaban y no podía ni hablar. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo fue? ¿Tenías nervios? Era diarrea casi. No, me sentía, o sea, muy, muy nervioso y casi no podía ni hablar. Entonces, por la experiencia de Octavio y de Betty, o sea, salió el sketch adelante y se empezó a presentar todos los fines de semana. Por Octavio conozco a doña Vicky Villa, Vicky Villa, la BD de México, llamada la BD de México, una cantante de los años setentas que vivía aquí en Mérida. La conozco y me dice, oye, yo trabajo en el Teatro Héctor Herrera y va a empezar temporada Don Héctor Cholo, que yo no lo conocía, nunca había ido a una obra de Cholo ni nada. Entonces me dice, ¿quieres entrar? Porque hacen falta personas que bailen jarana para el ballet. Digo, doña Vicky, yo no bailo jarana, ¿y no puedes aprender? Pues a huevo que sí. Y entro a la compañía de Héctor, de Don Héctor Herrera, en diciembre del 93, en el huevo del águila, bailando jarana. El angaripola, que es lo único que hacíamos, bailábamos la angaripola, era lo único que sabía yo hacer, y el único paso de jarana que sea hasta ahorita, que es el huachapeo al jarago. Entonces allá entro y empiezo a ver el trabajo de Don Héctor y empiezo a conocer quién era la familia Herrera, quién era Don Héctor Herrera, de dónde había venido, que había trabajado con Manolo Pábregas en México, que hizo películas. De ahí me empieza a interesar lo que es el teatro regional, el teatro aquí en Yucatán. Y pues estuve un año ahí con ellos, un año, y en las mañanas estudiaba yo para presentar en la facultad y en la tarde me iba al teatro, porque las funciones eran de martes a domingo, solo había lunes de descanso. Entonces ahí estaba yo, y no faltó el momento en el que, oye, ¿no vino un cabrón? ¿Y quién se avienta? Ah, pues yo lo digo. Siempre, puta, levanté la mano, a huevo. Usted te pama, usted te pama. Siempre, así, ahorita, sí, ¿y quién? Y yo, y empecé a hacer papelitos en el teatro de Héctor Herrera hasta que me toca hacer traspunte, que es asistente, como el asistente de dirección de escena más que nada. O sea, avisarle a los actores, eh, señores, se va a dar primera llamada, se va a dar segunda, se va a dar tercera, nos arrancamos, empecé a hacer apuntador, llevaba yo el texto a un costado para ir siguiendo la letra de cada, de cada, de cada actor. Y ahí fue donde, donde empiezo, en el 93. Pero, ¿sales del escenario? ¿Actuabas? No, no, no. O sea, salía yo a bailar. Ok. Ya empiezo a actuar ya más adelante. ¿Cómo se da eso? Porque alguien faltó, porque alguien faltó, y yo dije, yo puedo. ¿Qué fue lo primero que hiciste en escena? Sí, vamos, vamos todos, sí. Encargado, hay una pancarta, no me acuerdo ni para qué, pero ahí. Ok, ¿y en qué momento figuras como Mactá? ¿Cuánto tiempo pasa y no se sale en escena como Mactá o tu primer show? En la Prosperidad, que ya no existe, que estaba en la 56 con 53 en la esquina, en la esquina de la Prosperidad, se llama la esquina. Ahí inicio precisamente con Betty, que Betty se separa de Octavio, y yo para esto ya había dejado de trabajar con ellos, y me dice, oye flaco, me hizo alguien que me ayude a decir bombas en el show. ¿Le metes? ¿Le meto? Y entonces ahí empecé en la Prosperidad a decir bombas con Betty, y ella hacía su show, y yo salí al final un momentito a decir bombas con ella. ¿Y ya te llamabas Mactá? Ya, ya me llamabas Mactá, porque eso fue en el 97, y Mactá surge en el 94 en la facultad, porque había un grupo de teatro en la facultad, y era la Semana Cultural, y entonces ahí se hace la, 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 este. Entonces, hacemos un sketch, y le pusimos Mactá al personaje, porque el libreto me lo presta Lord Albert Chumín, guay, que paz descanse, él me presta el libreto, y un personaje era Shish, y el otro era Chumín. Entonces, obviamente, no se podía llamar Chumín, entonces, ahí fue donde empieza, no, ¿quién se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Que no sé qué, que pelaná, que si eso, que si el otro, que Mactá, ¿qué significa Mactá? Y nos cagamos de risa ahí en el auditorio de la facultad, y se quedó, y dije, coño, vas a ir para la escuela esta madre, coño, y que te van a joder, me vaya madre, coño. Y ya, ahí, ahí salió. ¿Cómo era el traje? ¿Tus amigos de la escuela sabían que te dedicabas a eso? Mis amigos, los maestros, o sea, los doctores que me daban clases. Los que te iban a mamar ya. Sí, sí, y, pero pues, no me, o sea, no me ubicaban, pues, porque apenas si salía yo al escenario, de, no, tú estás en el Herrera, ¿por qué iban a ver la obra? Estás con Don Héctor, estás en, y, pero bien normal, o sea, normal. ¿Tus papás te llegaron a ir a ver? ¿Tus inicios? ¿O cómo tomaron esa parte? Sí, sí, el día que, el 31 de, que te menciono, de octubre de 93, estaban mis papás allá, y bien, o sea, mi papá y mi mamá nunca me dijeron, no lo hagas, no, solamente cuídate, o sea, si estás contento con lo que, con lo que vas a hacer adelante, o sea, siempre, siempre me apoyaron en ese sentido. En ese sentido. Sí, mon. ¿Y tu primera paga? ¿Te acuerdas? Pues, te digo, fueron esos 25 baros, y en el, en el teatro eran, eran 25 pesos de, de sueldo diario, 25 baros de, de, de sueldo. ¿Más te ibas del lado? Pues, hace, hace 30 años, era una lana, era una lana, era una lana, era una lana, y ya, posteriormente, pues, ya Mactá se empieza a consolidar, luego empiezo a trabajar con Chonita, pues, hubo unos años en el Tucho, de ahí me voy a la Palapa de Lichín, que está aquí en, 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 en circuito, que ahora es el Tucho 3, y este, y en el Tucho centro no creí, en el Tucho no creían en, 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 en mi trabajo, y ya llevo 20 años con ellos. ¿En algún momento te cerraron puertas? No, 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 cuando me brindaron la oportunidad, no, bendito Dios, eh, eh, no, nunca me han cerrado puertas en, en ningún lugar, creo que he estado en todos los lugares, eh, estuve en el 100% Yucca, estuve en el Tuinic, estuve, eh, he estado en los, en todos los Tuchos, eh, ahora estoy en, en el Adios, o sea, bendito Dios, eh, nunca se ha, se ha cerrado ninguna puerta, ni he tenido problemas con nadie. Ok, eh, he visto y he, y he escuchado de muchos comediantes que se quejan de, de que, de que los shows insultan, que no es considerado a lo mejor comedia regional, y, y todo este rollo, tú en tu, en tu show, en tus primeros shows, insultabas, no insultabas. Eh, no, eh, el personaje ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la sociedad, ya sabes. Claro. O sea, porque ahora con tantas cosas tan grotescas que existen, eh, o sea, eh, el pichón de Babbo, o sea, la canción de Shakira, es demasiado grotesco. Claro. Eso no lo teníamos hace 30 años, cuando, o sea, a mí me, 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 me tocó ese, ese, ese cambio de, de música, güey, cuando era un escándalo, cuando puto de Molotov, o sea, o, o la rasta maldita, o sea, todo ese tipo de, de canciones, te dicen, no mames, ¿cómo es posible? Y ahorita escuchas puto y es, no mames, está, está re light. O sea, cuando en unas canciones te dicen que si tu novia no te mama el culo, o sea, imagínate. O sea, y el personaje ha tenido que evolucionar con, a ese respecto, o sea, porque no, no te puedes quedar, eh, eh, o sea, sí, o sea, este es un pollito que se llamaba pegamento, se cayó y se pegó, te matan menta a la madre. Sobre todo si están mamando, o sea, imagínate que yo llegue a decir eso. Pues sí. O sea. Oye, ¿y has tenido algún percance en algún show que alguien se le haya agarrado contra ti? No, no, porque te di una, yo no me, o sea, juego con la gente, pero no, eh, que si el gordo chaparro y el, no, ni madre, o sea, juego con la gente con el que participa, porque a la gente le gusta participar, o sea, eh, pero si, si no, o sea, puede estar en pelotas alguien ahí, o un calvo, o ni madre, ¿no? Cero, cero, no, nunca he tenido problemas. Mactada, ¿te consideras comediante regional o...? Pues mira, hacemos comedia yucateca, ¿me entiendes? Porque, pues, nuestro habla es muy, muy característico, que está como cuando vienen los norteños y hablan, eh, oiga, mijo, y que no sé qué, ey, que fierro, pariente, o sea, es, es el habla de su región. No somos, es una comedia regional porque es parte de la región de nuestra península de Yucatán. Entonces, eh, a eso se, se considera o se le llama teatro regional porque es de una región o comedia regional. A veces hacemos teatro porque hago, hago teatro y utilizamos los, los modismos y, y nuestra, nuestra pronunciación y aporrear, donde tienes que aporrear, ¿me entiendes? O sea, pero no puedes hacer un show localizado cuando quieres trabajar para el turismo o quieres trabajar para gente que no es de acá. Claro. Oye, ¿y tus papás ahorita qué, cómo ven tu, tu trabajo? Ah, muy contentos, o sea, el Cileo, hoy voy a salir, eh, ven el podcast. Eh, bien, bien, o sea, lo aceptan, lo aceptan muy bien. Ya. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú llegaras a Grupo Sipsi? ¿Cómo, cómo es lo que, cómo es que se da eso? Bueno, pues, a mí me busca Antonio García, que era el director de noticias en ese entonces de, de Grupo Sipsi, y me, me hace la propuesta y me dice, oye, fíjate que quiero hacer esto, eh, ¿te interesa? ¿Y qué crees que dije? Sí, sí, o sea, nunca he dicho que no a ciertas cosas. O sea, si estoy de frente, sí a todo, y si no lo veo, mejor no. Porque es que, el, 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 no es que me la metan. El pedo tampoco es que me guste. Luego que me haga falta, ese es el problema. Ok. Sí, a huevo, a huevo. Ok. Entonces, y así se dio, eh, el, en, en, en Grupo Sipsi, ya luego me presentaron a, a toda la, 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 la plana mayor ahí de, de Sipsi, a, a los directivos y, y todo. Pero, pero, y bien, bien, muy bien. O sea, aceptaron bien y ahí tenía yo que, que regular el, el, el lenguaje. O sea, había que decir las cosas, pero de otra, de otra manera. O sea, porque no es lo mismo que trabajes en un teatro, no es lo mismo que trabajes en una, en una televisora, no es lo mismo que estés en un podcast y no, y no es lo mismo en un bar donde, donde están chupando. Claro. Y no es lo mismo un bar de mediodía que un bar de noche. O sea, donde ya hay gente adulta, eh, en el bar de mediodía hay chavitos, eh, hay, van abuelitas. Y a veces te pasa, me pasa de que, eh, las doñas me dicen, no, dale, trépale. Eh, y yo me, tratando de cuidarme por ella, pero no, no, no. Hay que, hay que tener amplitud de, de criterio y, y sentido común. Esa madre, o sea, va de la mano con el sentido del humor, el sentido común. El que lo está haciendo. Porque uno sabe en qué momento ya la cagaste. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para Grupo Sipsi? Cinco años aproximadamente. ¿Fue el mismo del check de la noticia y hiciste otras cosas? No, no, no. Solo hice el check. Porque yo pertenecía al área de noticias. Yo no estaba en el área de producción. Claro. O sea, el check de la noticia pertenece, o bueno, perteneció al área, al área de noticias. Eh, yo, yo vi el check de la noticia, la cuchamba era así como tipo facundo, se puede decir. Porque tú, yo recuerdo haber visto que tú ibas y hasta los policías ibas y los chingabas. Sí, claro. O sea, era. Era plañado. No, no, no. No, no. Porque surgía. Y de repente estaba yo grabando y me gritaban, hey, Marta, ¿qué pasó, cangrejo? O me gritaban, puchero, eh, tu mamá, y cosas así, ya sabes. Que se dan en el, eh, me tocó ir al Congreso del Estado y, y me acuerdo que en las ventanas donde estaba ahora el Palacio de la Música, abrían y los diputados me decían, ay, que no me vea ese cabrón, si no me va a joder, que no sé qué. Y entonces generamos una, en, por ejemplo, en un panel había diputados, había alcaldes o lo que fuera, se cuidaban cuando vieron una cámara de CIPSE, que no la fueran a cagar porque yo los iba a exhibir. Ya. Entonces eso estaba muy chingón. Ok. En alguna ocasión, en algún magistrado estaba comido las uñas, está, está la conferencia y está comido las uñas, o uno está sacando los mocos, o sea, güey, entonces ya cuidaban ese, ese, ese pedo, ya sabes. Porque los exhibías, ¿no? Claro. O sea, están durmiendo. Y no en mala onda, o sea, si no, o sea, yo hacía como que lo que ellos están pensando, man, están fatidiosos, man, y yo le ponía voz nada más a las acciones. Te llegaban a Marcado a contactar, güey, pues, oye. No, 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 nunca, porque todo tiene el filtro de, de, en ese caso de, de Antonio García, y antes de que saliera lo tenía que ver don Alejandro, o sea, estaba, estaba, este, autorizado. O sea, si había algún, algún reclamo, no era el personaje, no era mi persona, sino era a la producción, efectivamente, porque era un equipo de, de trabajo. O sea, yo daba la cara, pero era un equipo muy grande de trabajo. ¿Por qué acaba el check de la noticia? Hubo cambios en la directiva de, de, o sea, de noticias, y jalachó. ¿Y cómo? Era, 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 era producto de, de, del, pues, del que estaba de director en ese momento, que era, que era, era, Antonio. Que, con un tipazo, o sea, la verdad, nos llevamos muy bien, y me permitió hacer muchas cosas. ¿Y cómo lo tomaste tú? Bueno, te dices, no, y sabes qué, pues, ya no hay chamba. Pues, ni pedo, o sea, son ciclos, ¿me entiendes? Yo, yo, yo siempre, siempre he sabido que las cosas, eh, van a terminar en algún momento, y sobre todo en cuestiones de trabajo. La, eh, nada es para siempre, las cosas evolucionan. Entonces, eh, yo cuando me dijeron, no, es que, ¿sabes qué? Hay un cambio, y te, y te llamamos. Yo sabía que no me iban a volver a hablar. O sea, porque me lo dijo, eh, el que era mi jefe de producción. O sea, ni siquiera la persona que, que tomó la batuta de, de dirección de noticias, para marcarme. Oye, Magdalena, ¿sabes qué? Gracias, pero ya no. O sea, mandó al, 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 pues, porque tenía yo confianza con, con, con el, con la producción. Oye, Magdalena, te voy a hacer una pregunta. Dímelo. Y, y así, como, como va lo que tú piensas. Fíjate que en el medio, bueno, en el medio de creadores de contenido, lo que hace, hay, hay mucha grilla. ¿Eh? En el medio del, el medio, en el medio artístico, o de la comedia, este, pues los, pues todos los que hacen comedia, hay esa grilla. En todos lados. Hay como que, eh, yo soy team, mira, yo, yo te, yo te puedo decir que yo te he visto con Tila, Nani Namu. Ajá. Tú, y casi son ustedes un team. Ya sabes. Sí. Y, y otros weyes trabajan con, con otros. ¿Has tenido algún problema? Ya mencionas que no, pero algún roce. Y si hay grilla, no hay grilla, ¿por qué? Mira, eh, en todos lados hay grilla. Yo creo que muchas veces te acomodas a trabajar con gente, eh, que tienes, eh, puesta una, una meta en común. Y yo creo que es hacia donde vas. Entonces, en, cuando nosotros empezamos a hacer el festival de la risa que tiene ya entre ocho y diez años, había mucha gente. O sea, hicimos una obra que se llamaba Los Indestructibles, que entró, entraron muchos compañeros. Pero no todos van hacia el mismo lado. Porque a la hora de excitarte a ensayar, puta, es un desma. Es que yo no puedo, es que tengo eso, es que tengo lo otro. Es que tengo trabajo bueno. Y lo que estamos haciendo aquí no es trabajo. O sea, entonces, bueno, vamos a ensayar en la mañana. O sea, puta, es que yo duermo en la mañana. O sea, no mames. Claro. O sea, se trata de, de, de hacer un sacrificio porque pues también estamos, estamos ganando. O sea, al final de todo esto es nuestro modo de vivir y es parte de nuestro negocio. Eh, y entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, todo se filtra, se filtra solito, es como el agua. Cuando cae a un charco se va filtrando. Y, y te quedas con, con lo que, con lo esencial, con lo que necesitas. Y ahorita estamos trabajando muy, muy a gusto. Tila, Nani, está el Kibi, está, está Bobby, estuvo Chino con nosotros. Ahorita Chino, o sea, tiene sus, sus proyectos personales y, y, y adelante. Y felicidades, eh, con esta, Ruperta, es que estamos en un mismo, en un mismo, eh, en una misma inercia. Ya sabes. Y lo veo como la élite. Pero, pero, entre ese círculo, la neta, la neta es que, que sí, no me llevo con este y no, no chambeo con este. No, mira, mira, yo, o sea, neta, no tengo pedos con nadie, porque cuando empecé en esto, eh, en el camerino, estaba, estaban los gordos, Mario, Mario y Daniela, los que les mandan un fuerte salud y un abrazo, que saben que los quiero un chingo. Estaba Cholito, estaban los juniors, que era, era, era Manolo y Ricardo, que en ese entonces se llamaban los juniors. Eh, y, pues, estaban todos los chavos y no había nadie más. Y luego empiezan a surgir, o sea, otros como, como Melo, eh, Tauchi, empiezan a crecer. Y te voy a decir una cosa, el sol sale para todos. Claro. Al carajo, o sea, le puedes gustar tú a la gente y le puede gustar el otro. O sea, a mí me vale madre si los demás les gustan y, y yo no gusto, y si yo gusto, o sea, yo no estoy compitiendo. Pero, esta madre no es una, no es una competencia. Nunca has tenido ningún roce con nadie. Ni madre, cabrón, ni madre. O sea, eh, evito, cuando veo que, cuando algo no me gusta, simple y sencillamente, pum, me doy la vuelta. O sea, y con las empresas soy muy, muy, muy franco, muy directo. O sea, cuando, así es. Llego a tal hora, mi trabajo cuesta tanto y listo. O sea, para, para evitar pedos, ya sabes. Ya, y que hayas escuchado que te estén tirando crías. Me vale madre, cabrón. Ay, sí, me vale madre. O sea, la neta, no, no me interesa. O sea, eh, porque, pues eso lo hago por, o sea, por amor. Porque me gusta, cabrón. O sea, disfruto mi trabajo todos, todos los, todos los chingados días. Todos los días. Hay alguien en el medio donde, donde si hayas dicho, eh, yo quiero trabajar con él por su forma de seta. O, o que se porte muy, la última coca del desierto. No, 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 ni madre. Porque, te voy a decir una cosa, afortunadamente la comedia te, te, a veces te brinda las herramientas para centrar un higueputa entre broma y broma de puta, le pones su verdad. Y la gente cree que es broma, a veces cree que es verdad. Pero los que sabemos, o sea, coño, ubícate, coño. Oye, hay, hay, hay igual un tema ahí que se ha hablado y vamos a escuchar ahí. Muchas mamas. Mamas, ¿se ha escuchado ahí? No sé si tú lo has escuchado. Es que los comediantes llegaron a las redes sociales para contaminar el ambiente. No sé si lo has escuchado. O sea, que los comediantes se metieron a las redes sociales para contaminar. Que creen ustedes contaminados porque, pues es que hay ciertas personalidades que dicen, es que yo no trabajo contigo, por, por ti, pero vente conmigo, porque conmigo vas a tener, este, más, más cales. Esas son mamadas. Te voy a decir una cosa. O sea, lo que te va a generar el contenido es una exposición mediática muy cabrona. Pero quiero verte en el escenario. En el escenario es otro pedo. No son cinco minutos, no son veinte minutos de contenido que puedes editar y que puedes acomodar como tú quieras. Que puedes ponerle jingles, que puedes ponerle efectos y la chingada. En el escenario es, y si no te bajan, yo he visto cómo bajan gente del escenario que venía de una red social y que está en el escenario frente al público y chingó a su madre. Porque ahí no solamente tienes que lidiar con la cámara, no solamente te tienes que ver bien en la cámara, no solamente tienes que estar encuadrado en la cámara y que suene bien en la computadora y que pase todo. No, ni madre. Ahí está, el cliente está pidiendo comida, el cliente está pidiendo su bebida, el cliente está con sus hijos, el cliente está con su doña. Entonces tienes que captar todo eso. Entonces son muchos, es multifactorial ese pedo. Pero sí te expone mediáticamente muy cabrón. O sea, porque oportunamente por internet, güey, a mí me han llegado, cuando tienen el programa de Atrévete con Mac, está gente que nos veía en Brasil, cabrón. O sea, gente que nos ve en Estados Unidos. Hemos ido en alguna ocasión a Estados Unidos y dicen, no mames, cabrón, puta que bueno que viene, que la mamada, que no sé qué. Entonces está chido. O sea, la exposición es distinta y yo creo que todo suma. Si empiezas a pelearte a lo pendejo, pues es una mamada. Está como, o sea, yo agradezco la invitación. Imagínate, te mando, no, ¿sabes qué? Ahí está la perna, o sea, me vale madre. O sea, ¿no? Que de hecho sí lo hiciste. Es tu momento. Me secuestraron. Entonces, güey, entonces todo suma, todo suma. Oye, y ahorita que tocaste el tema de colaboraciones, que te hablen, que te fijas, o sea, vas, te han hablado. Me imagino que te han hablado. Y voy, o sea, siempre y cuando tenga yo el tiempo y que no afecte tanto mi vida personal como mi vida laboral, sin pedo. O sea, por eso que me preguntó, oye, de tal hora a tal hora. O sea, porque tengo un compromiso puta ineludible que tengo que ir a cumplir. Vamos a pasar a otro tema. Hace no sé cuántos años, no, no, no tengo el dato, pero te hiciste viral en redes sociales. Por herpes. No, eso fue otra ocasión. Por un tema con el alcoholímetro. Ah, claro, claro, claro. Y hace poco lo volvieron a sacar, o sea. Ah, lo volvieron a sacar. Sí, como que al año, como que al año. Pasó hace dos años, hace dos años. Dos, tres. Ajá. Para la gente que no sabe, pues cuéntale el contexto, cómo estuvo esa onda. Sí, o sea, me detienen por alcoholímetro. O sea, me había yo chingado unos whiskeys donde estaba trabajando y me detienen por alcoholímetro. Y no mames, o sea. No, que me puse prepotente, que si no sabes quién soy, que la mamada. O sea, si ves el video, o sea, güey. Yo lo único que les dije, me hizo hablar por teléfono. Porque me hizo hablarle a mi jefa en este momento. Porque, puta, mis hijas están allá. Carajo. Fue todo. Cuando llego a lo que me hacen esa madre. Tuve 89 de nivel de, hace 89 grados. Cuando llego, ya después de que un frío de su puta madre le dio al policía. Oye, puedes subir la ventanilla. No sirve. Ay, a tu madre. Entonces ya iba yo con una chingacha marrita. Y este, llego y que te toman las huellas y todo ese desmadre. Y me dice el que, donde tengo que firmar. ¿Qué es acá? Ah, vine a verte, coño. Pues me dijo, si ni estás pedo. Pues, ¿qué quieres? Le digo. Y ya. ¿Por qué? ¿A qué le adjudicas que te quisieron? No me quisieron. No, pues. Me detuvieron y soplé esa madre y decía, alcohol y ya está. O sea, fue al azar. Detrás de acá van a mencionar que, bueno, te llegas a enterar que habían premios a los que casaban. Sí, hace algunos años había, o sea, para qué, no los casaban, sino para que no los dejen pasar. Y como figura o funcionario público tuvieran que purgar o cumplir con el castigo. Y eso era como un ejemplo a la sociedad. O sea, no era que los estuvieran casando, sino que tú cometiste el error, pasas y te pescan, no te vas. Entonces otorgaban ciertos premios para los otros servidores o funcionarios públicos. Que estaban haciendo su labor en ese momento. Ya, ok. ¿Qué tanto separas a Maktad de tu vida personal? Porque ahorita que llegaste, pues tú vos, pues podemos decir que es casi la misma, pero sí la exaltas un poquito más al momento que estás con el personaje. ¿Qué tanto es así que? No, Maktad se me puede salir. Cuando estoy con los cuatro, ya con mi familia, así muy, muy en corto, ¿no? Pero no, normalmente, o sea, soy un tipo normal. O sea, no ando diciendo mamás por la calle. O sea, porque, imagínate, o sea, pues has visto al personaje, has visto lo que ha hecho. Imagínate que yo fuera así cuando voy al colegio o tengo juntas de padres de familia. O sea, madre de puta que no sabe comportarse. Nel, Nel, mi mamá me enseñó a ser correcto. Correcto. Cuando llegabas a fiestas de familiares, o inclusive a lo mejor fiestas de té, ¿no se invitaban a tu hija o a una fiestecita? A ver, ni me reconocen. Ajá. Ni me reconocen. Sí, ok. No me reconocen. No te reconocen. Nunca te han dicho, oye, ¿puedes hacer? No, 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 nunca, 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 nunca. En veladas de cuates, sí, ya sabes, que se arma la bohemia, que si van otros músicos y la chica, si nos aventamos ahí, pues unas cosas que a veces no cuento en el show, porque son temas muy sensibles con esta sociedad de cristal que tenemos ahorita, que con cualquier cosa. O sea, no, porque ya los pucheros, ya no les voy a decir puchero, que ahora les tienes que decir sopa de carne. Compañeros, ya mamás. Oye, igual algo que te caracteriza es, bueno, son dos cosas, pero una de ellas es la peluca, de donde surge, es la misma que siempre. Ah, no, no, mamá, me gusta, esta le podría mi cabeza, no, 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 el pelito así, o sea, coño, para, porque como soy rostro, me tenía yo que poner así un poco así, estilo canasín. Sí, sí, o sea, no, para cambiarla, entonces cambio, cambio, o sea, esa madre me sigue así, oye, no, mamá, qué pedo. Siempre ha sido el mismo estilo. Sí, sí, a huevo. ¿Y dónde fuiste? No sé, tu prima. No, no, mamá, puta, la primera carrera, sí, luego las otras a tus arlas, y poco a poco van quedando así padrotas, ¿ves? Va a hacer tiro. ¿Alguna anécdota que tú hayas vivido en el escenario chistosa? O sea, que dices, ala, vete, mamá. Tú extiéndete, tú extiéndete. Para un, había muestra de altares en el alemán, y pues estaba yo cuidándome, ¿no?, en lo que comía. Entonces no estaba comiendo yo grasas y todo ese pedo, ¿no?, en exceso. Entonces estaba yo cuidándome una dieta así muy, muy, muy de proteína y la puta madre. Voy a, vamos a casa de mi tía, allá en Santa Rosa, donde tradicionalmente nos juntamos toda la familia a hacer mugbipollos. Mugbipollos, hacíamos hasta 100 mugbipollos, porque hacía mi tía para vender, pero una chingada fiesta. Desde las 5 de la mañana, ir a amasar, puta, ¿no?, y las caguamas y puta, y se ponía bueno el desmadre. Entonces, empiezo, o sea, mi tía llega el primer pit, y como se ve que tiene que irme a trabajar, le pidió permiso a los muertos, y va a comer este higua puta porque va a trabajar, pero ya habíamos comido shake y ya habíamos tomado las caguamas. Y me tomo esa madre que puta que tenía que tener manteca, sí o sí, y despelón, porque a huevo, coño. Y, y no mames, y me voy a trabajar, me pongo mi patalón blanco, trabajo yo con Betty la Bomba, muy filipina, muy toleta, mis alpargatas, llego al parque del alemán, para, pucha, el desmadre, está la gente, está lleno. Y de repente, más, siento el chocnac. Pero no es el chocnac así de que, ah, no, de que, o sea, quítate que ahí te voy. Porque el mucbipollo, como, iba a pasar sin topar, y yo, en directo se conectó, no, dije, no, y traté de aguantar, pero, ¿sabes qué? Ya estaba yo así, tenía yo el micrófono en la mano, y ya estaba yo entumido, de que estaba yo apretado mi fundido para que no se fuera a salir, de verdad, una diarra. Me quito de allá, digo, güey, ¿a dónde voy? Y le digo, advierto, ahorita vengo, me bajo y al segre le doy el micrófono, y me voy, digo, ahorita voy a buscar un baño, pero no veo nada. Y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y dije, un lugar oscuro. Estoy en el parque, la levanta todo iluminado, pues me subí a mi camioneta. Tenía yo el periódico, por esto, el diario Yucatán. Lo extendí en el asiento de atrás, y adiós. Pero hago así, mi ropa blanca, ni una pringa, nada. Pues me bajé, cerré la camioneta y fui a terminar el show. Y cuando bajamos del show, puta, ¿qué te pasó? Y ya les conté, y no, madre, cabrón, je puta, ¿y dónde? Mi camioneta, anda a abrirla. Anda a abrirla. Oye, ¿y algún, este, un percance, pero directo con algún, este, del público? Una vez, una vez, en La Palapa, estaba yo haciendo un chiste, o haciendo un comentario de los, es que siempre me ha gustado la política, y siempre he hablado acerca de la política, quien esté, PRI, PAM, PR, de cualquiera, o sea, Moreto, siempre he hablado del que está arriba, ¿me entiendes? Del que está administrando, porque no gobiernan, administran los perros. Entonces, una vez estaba yo hablando del difunto, de don Víctor, y un cabrón me aventó, la botellita de salsa Tabasco, y es que lo utilizan de palillero. El maestro me aventó, y solo hice así, pa, y le dije, el show se para aquí, ese cabrón me voy yo, y me fui yo. Y lo vetaron, ya no volvió a entrar ese señor allá. Y años después, ahora ya lo veo, y me saluda, ¿qué pasó, mamá, que no sé qué? Pero, sí, uno puede ser un aperrado, o sea, y sobre todo, nunca te puedes pintar de un color. Claro. O sea, ¿por qué? Porque el día de mañana cambia. ¿Y qué, y qué pedo? O sea, no, 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 hay que ser idiotas, o sea, hay que utilizarlos a ellos, no que ellos nos utilicen a nosotros. Hay que utilizarlos a ellos, a huevo. Ok, hay algo que igual te caracteriza, que es esa risa peculiar que te... ¡Ah, huevo, no, a ver! ¡Sí, no, a ver! ¡Sí, es que la neta! ¡Chinga, madre, que te salió espontáneo! ¡Porque me da risa! ¡C***, con algo que da mucha risa! ¡Sí, te rematas! No, 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 ni mal, yo no remato, o sea, no, 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 cuando me da risa algo, o sea, pero sí, fue algo como que empezó a caracterizar a las personas, así como, ¡Tocinos al grito de guerra! ¿Ya sabes? Y pude yendo, eso pega, o sea, le ha gustado a la gente. ¿Has estado ahí que diga, oye, ríete? No, 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 ni madre, pero sí, les da risa, o sea, siempre me lo dicen, pero está chingón. Oye, veo que te metiste igual en reto. No me metió ni madre, ojal. No me alcanza lo que gano para meterme algo. A la pala, a la pala que está escuchando arriba, que hay mucho público. Lo que pasa es que no, no tienen pa' ahí al labio. Abuelo con unos chingos vasos de agua, ¡Marica, todas las madres! Oye, y... Bueno, durante mucho tiempo tuviste un programa en Campeche. ¡Ah! Ese McTable estaba chido. ¡Mae, mae, mae! ¡Catorce años, el McTable! ¡El McTable! ¡El McTable! Y fue como una firma, entonces, o sea, hasta la fecha me decían, oye, el McTable, y el McTable, no lo voy a bailar, yo si la, la buena es que las chicas lo bailan, las McTableeras. Ajá, para la gente que no, que no sabe qué onda que estamos hablando. Que lo busquen, McTable. McTable. Ahí les va, les va a salir. ¿Cómo era ese rollo que van a estar viajando a Campeche, a cada programa, a estar regresando? ¿Ibas y venías? ¿Te quedabas? Eh, no, nos quedaba. Al principio me quedaba ya cuando, o sea, nacen mis hijas las más chicas, entonces ya me, ya empiezo a ir y venir. Pero al principio sí nos quedábamos, pasábamos el programa, empezaba a las 10, de 10 a 11 el programa. Ya después nos íbamos a cenar y nos íbamos a descansar y ya regresamos al día siguiente, pero perdíamos demasiado tiempo. Ya el martes prácticamente era un día perdido porque te levantabas 8 o 9 de la mañana, puta, en lo que viene. Llegas al mediodía acá y ya valió mal. Entonces, eh, cuando empiezan mis compromisos ya familiares, pues ya decido ir y venir, pero el programa baja de, de 10 a 8 de la noche. Entonces, eh, pues por eso. Pero íbamos y veníamos y nos tocó, no, 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 tienes una idea. La carretera de ida y vuelta, nos tocó cuando hicieron la carretera, la de dos vías. Ok. Ya que estaba terminada, puta, ya sabes, para robar dinero. Pero ahora vamos a hacer puentes y vuelven a despedazar esa madre y a hacer puentes. Nos tocaron unas chingas en la carretera. Bueno, como lo que le está pasando a la de Cancún ahorita. Ah, sí, tan desbaratado. Tan desbaratado, todo para que no sirva. Pero bueno. Todo eso igual exponías, ¿no? Claro, claro. Siempre he hecho comentarios en el show, lo sigo haciendo, o sea, yo digo lo que pienso y a veces la cago porque creo que mi lengua es más rápida que mi cerebro y no lo pienso, solo lo digo. ¿En algún momento te llamaron la atención por algo que tú dijiste? Una vez, una vez subí un tweet donde estaba un policía durmiendo, así, el coro, y le puse una frase de una canción de Alejandro Lora del Tri, nuestros impuestos están trabajando. Lo subí y me hablaron, oye, por favor, ¿será que puedas bajar esa madre? ¿Y cómo lo tomaste? Dije, madre no mames, pero, ni pedo, ni pedo, o sea, lo hice, lo bajé. Lo bajaste, o sea, y no tenía tanta fuerza este pedo, ¿me entiendes? Porque hoy por hoy no creo que se atrevan a hacerlo, con nadie, porque puta, esa es la censura y esa madre, derechos humanos, es que, coño, hay tanta mamá ahora, por eso te digo que hay que tener sentido común. Sí, porque, lo que pasa que se sabe que pues solamente hay a veces convenios y todo el rollo, ahorita por las redes sociales tienen un poder cabroncísimo. Un cabronado. Puedes tener 100 seguidores, pero si lo que estás hablando es funar a alguien, cabrón, vas a tener compartidas y reproducciones y con ese tipo de contenido que tú hacías. Era muy bueno, sí, sí, y lo he pensado, pero ahora, ¿sabes qué me hace falta? Tiempo. Ese es el pedo, tiempo me hace falta. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Hoy en día. Pues en la mañana me rasco los huevos. No, pues estoy dedicado a trabajar, a observar, cabrón, o sea, porque hacer show todos los días o la mayoría de los días de la semana no está fácil, o sea, porque soy una persona que se fastidia muy rápido. Entonces, yo hago un show hoy en la tarde y hoy en la noche hago otro, no es el mismo. O sea, estoy cambiando, estoy ensayando con los músicos porque no me gusta trabajar con DJs, además es una real mamada. Se llama una mamada, además de que cierras una fuente de ingresos y una fuente de trabajo. Entonces, pues... Tú llevas músicos, ¿no? Sí, dos músicos. Desde hace mucho tiempo trabajo con Norman Uribe, hace más de 20 años que trabajo con él y pues el baterista pues han ido cambiando, ¿no? Pero Norman hace muchos años que trabajo con él. ¿Te ves mucho tiempo hasta que ya no puedas trabajando de comediante? No, no, ni madre. O sea, yo creo que eso tiene un periodo. Ya cuando yo sienta que estoy haciendo el ridículo en el escenario, a chingar su madre, me doy la vuelta y me voy. O sea, tengo proyectos personales que quiero hacer, ¿no? O sea, negocios y ese tipo de cosas. Ok. ¿Qué tipo, cuando te presentas en el escenario, depende del tipo de gente que esté allí, es el contenido o la comedia que tú... A huevo, no es lo mismo presentarte, o sea, toda la gente merece el respeto de mi respeto, ya sabes, pero no es lo mismo presentarte, por ejemplo, en el Tucho Centro que es muy turístico a que yo me presente en Altabrisa. Eneladios o en Galerías, que es otro sector de la población, ya sabes, a Galerías va mucha gente que no es de aquí pero que ya vive acá. Al Tucho Centro va gente que no es de acá, entonces no puedes, no puedes decir Pirish, porque puta, ahí no lo entienden. No. Es que iba yo caminando por Canacín y qué es esa puta madre, no lo entienden. Sí, sí me entienden, o sea, hay que adecuarlo. He trabajado en el atrio de la iglesia de pensiones, he trabajado para la quermés de la iglesia de Yucalpetén, he trabajado para médicos en el lanzamiento de un producto para psiquiatras, me acuerdo una vez. Entonces, todo eso te lleva a saber quién está enfrente para saber qué les vas a decir. no puedes llegar con el mismo show que vas, por ejemplo, a un bar en la noche. 14 años estuve en la parrilla Montejo. Sí. 14 años estuve ahí con el Jueves de Comedia hasta que cerró la... Y si te preguntaba qué es lo más difícil que tú has pasado en el transcurso de todo ese tiempo, ¿qué sería? Mantenerse. Mantenerse. Sí, o sea, y actualizarte. Te has dado los bajones así, no hay chamba o... Mira, yo creo que la... y la pandemia nos ayudó a reflexionar muchas cosas, ¿no? Y a valorar otras tantas. Hacer previsores, o sea, güey, sí o sí. O sea, porque tienes que prever para cualquier situación. Nadie se esperaba esa madre de la pandemia. No. Dejó de haber trabajo, cabrón, o sea, y yo que me dedico a eso, de lleno y al 100%, de repente, también lo disfruté uno, dos meses, tres meses, pero cuando dices, o sea, no mames, o sea, no hay entradas y puto y todo, se está yendo y lo que tenía yo para hacer, para planear, o sea, para regresar a la odontología, me lo comí, me lo comí. Entonces, pero, afortunadamente había eso. Entonces, hay que planear y hay que ponerse, ponerse metas y ser previsores y precavidos. Claro, tú en pandemia, ¿qué hiciste para? Pues, también dice a redes, hasta tu programa. Cocinar, coño, cocinando el maticeviche, el matipocchuk y cuanta mamá, pero sabes que nada más para, para entretenerme, porque si no, como caballo estoy sobrado, si no me salgan a pasear, estoy sobrado. Estás como el perro que está amarrado todo un pego. A huevo a huevo, si no me la miendo en los huevos yo solo. Y algo, y algo que en tu carrera te hayas dicho, mamá, esto me marcó en mi vida. Trabajar con Cholo, trabajar con Cholo, es un tipazo, tipazo ese señor. En todo, en toda la extensión de la palabra. Podría decir que Cholo ese, era el... Es una riata, es la riata y nadie le va a llegar a, pero ni por tantito, güey. O sea, porque marcó toda una época, marcó toda una época. Se vestía de mujer, se vestía de varón, se vestía de Michael Jackson, se vestía de gobernador, de lo que tuviera que hacer, lo hacía, lo hacía él. ¿Y cómo era tu trato con él? Era toda madre. Pues me llevé muy bien, muy bien con él. De repente nos íbamos a... Que hay que llevar la obra, vamos a ir a Cancún. Me decían, Malucho, vamos a Cancún, pero nos vamos dos días antes de avanzada, para ver qué peo. Y era fiestuqui, era fiestuqui. Y ya. ¿Cómo te enteras? Bueno, ¿cómo tomas tú la noticia cuando te dicen que fallece Héctor? Te digo una cosa, yo serví de puente entre la familia y el gobierno del Estado. Hasta la fecha tengo el programa funeral oficial de... de cuando se le rindió homenaje a don Héctor en el trato José Peón Contreras. ¿Y tú cómo lo tomaste? Pues cabrón, o sea, no mames, se fue el maestro. O sea, dije, no mames de puta, esto no es posible. Y tenía yo tiempo sin verlo. Nos hablábamos, o sea, en alguna ocasión, a veces no le pasaban las llamadas. Cuando logré hablar con él, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? A ver cuándo vienes a verme. Y sí, pues nos golpea, ¿me entiendes? Pero dejó un legado y un encabronado y yo le aprendí mucho a ese señor. Mucho, mucho. Y no solamente en el aspecto de... en el escenario. No, no, puta. Un caballero. Claro. En algún momento, bueno, cuando iniciaste, ¿te fijaste en alguien para poder crear este personaje que tú tienes? yo no, yo no. O dijiste... Yo quiero ser dentista, coño, yo esta madre lo hice por hambre. Y luego me di cuenta que... Era tu esencia, ¿no? Sí, a huevo, o sea, y que... Yo siempre he dicho, la vida te va a poner donde tienes que estar. A chingar su madre. Porque yo de chavito que ya sé bombero, no mames. Ya imagina, Mac, estás haciendo tu tiente y estás contando de chistes, aparte. Sí, no, y fíjate, cuando combinaba yo la odontología y la comedia, la gente no me reconocía cuando estaba yo atendiendo a mis pacientes. Tenía yo el título afuera y de repente me dijería, oye, usted tiene un hermano que hace. Tiene pelo así. No, pues soy yo, ah, no, es que no parece, que no sé qué, o sea, te digo, no, no, no me reconocen, tal vez ahora sí voy a tu hijo, tío. Oye, y para MacTá, ¿qué viene? ¿Qué proyectos has pensado? Pues mira, este año cumplo 30 años de carrera artística en octubre y pienso hacer una obra de teatro donde van a estar involucradas mis hijas que están estudiando danza y ahí vamos a ver que todavía está en el tintero lo que traigo entre planes. ¿Y cómo es MacTá como papá? Esa toma. Puta, pues no sé, pregúntaselo a mis hijas. Ahí va a pagarte, ahí va a pagarte. Soy muy estricto, soy muy estricto, soy muy, porque así crecí, o sea, aquí las cosas son así y puta y hay que hacer la tarea y si no te vas al carajo y si no te pañas y o sea, güey, como debe ser, coño. Entonces mamás de que no quiero comer, pues que te hago una burrita, putazo. Oye, pues obviamente todos tenemos un tiempo aquí en este mundo. ¿Cómo te gustaría que te recuerde la banda y la gente? Qué legado. Así. A huevo. Güey, díselo a la cámara porque cuando... Que me recuerde. Oye, díselo a la cámara porque cuando pase yo voy a cortar ese clip y lo voy a subir. No, 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 la neta, pues, pues que recuerden la bola de mamás que decía, que digo y que hago y que... Y mucha gente me ha dicho gracias por esas gotitas de alegría que llegan a nuestras vidas y cuando tienen madre puta vine yo con un pedo y escucharte y reírme, ya puta, ya me voy más alivianado. Yo creo que eso es con lo que me quedo. ¿Qué voy a dejar? Ni lo voy a ver, me valen mal. Deudas, deudas. Sí, cabrón, o sea, si te preocupas ¿por qué vas a dejar? Hue puta, mejor ve lo que estás haciendo y disfrútalo en vida porque una vez que te mueras eso de que puta lo voy a ver desde el cielo. Huevo. Huevos. O sea, ¿quién ha dicho si yo reencarné y yo lo vi? Oye, ¿te piensas regresando a la odontología o de plano ya nada? Chinga, no sé. Me gusta, quiero. Todavía sabes. O sea, ahorita lo que tendría yo que hacer es actualizarme en, ¿cómo se llama? En materiales dentales que es puta evolucionado un requete chingo. Sí. Pues tal, pero... ¿Y tenías pacientes y cuando dijiste que no? O sea, ya no te voy a atender. Pues, ni pedo, se jodieron. Se jodieron. Ya estoy, ya estoy. ¿Qué madre? Fue la puesta, fue el pedo primero que la pedo. Vale, tú eres, eres, eres muy así de, de hablar con, con las palabras, la banda le gusta esa madre. ¿Con qué? O sea, te la meto, que esto, con otro. Es que trato de que no coño, porque luego putas son tan sensibles y que no, que la puta madre, ay, es que por qué insultas, es que por qué hablas de eso, que así los cangrejos, que así, ay, mamás. De mamás. O sea, güey, yo creo, o sea, vengo de una generación donde el bullying puta era, era de que, te veo a la salida y te parto la madre. O sea, no de que, ay, le voy a decir a la maestra, puta, te gritaban, o sea, no, güey. Sí, sí, lleva a su hijo al psicólogo, tu mamá, que era tu psicólogo, a puta y matrazo, te enderezaba las ideas. Para los coveados, tienen, todos dicen que les gustan los matrazos, igual a ti. No, nunca me ha agarrado matrazos. Neta, neta, nunca he tenido la necesidad, yo creo que el día que tengan la necesidad, pues a ver qué pasa. Igual me rajan la madre, pero cuando menos, una pata en los huevos, y se los doy. A huevos, ya. A huevos, que tiene. Oye, va a estar, donde la pana, te puedes seguir en tus redes sociales, pues, macta oficial en Tik Tok y en Facebook, y macta 3 ceros en Insta y en Twitter. ¿Y el Tik Tok no se activa, el Tik Tok? Ahí está, ya coño, lo acabo de decir, idiota. Chinga, madre, el Tik Tok, a huevos. Estás activo en redes. Sí, sí. Estás creando contenido. Pues, te digo, en ese sentido, soy medio, medio huevón, ya sabes, chingas, de repente, ahorita con esa madre de vado y de babo del chibón ese, que está perlado, un puto, el vino está perlado, está enchocolatado. Por ahí, dicen que sí, dice, por ahí, cuentan ahí, que nada, 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 yo soy de pollo, chico, pero cabezón. Ah, puta, está credencial del lector, tiene su pichón, ese callo, está gratero, está gratero. No, 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 tú te pondrías esa madre, en tu boca. ah, 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 chico, que te has tomado el tiempo, porque yo te me, el agua, puta, ah, o, sin guiar, sumar, el puto, ya estoy, me estoy sintiado con el choc, un aquito de aquella pez, porque la neta va a probar, dice aquí, dímelo, dímelo, te había mandado un montón de mensajes, y, saron, contestaba, echado, a ver, haber visto, coño, si está mi número de teléfono allá, hijo de puta, porque, y, y el que está ahí, es mi número, coño, es que yo tengo community manager, no, mis huevos community manager, ay, eso me ha pasado con dos o tres personas, de que, te me comunicas con fulano, yo, mis compañeros, o sea, les hablo, no porque los quiera yo saludar, a veces necesito de su trabajo, porque me lo están pidiendo, o, es que, eh, con mi asistida, chinga tu madre, no les vuelvo a hablar, chinga tu madre, huevo, o sea, puta, si llegaba el momento en el que, oye, fulano, este, puedes echarme la mano, porque tengo viaje, y me suple, sí, sin pedo, pero ahora, este, déjame revisar mi agenda, pero pregúntale, chinga tu madre, esas son mamadas, coño, como si no supieras que, hijo de puta, tienes que hacer mañana, o pasado mañana, o sea, coño, ahorita ya no tienes que cargar una chingada agenda, esa, esta pendejada te avisa de todo, si, te avisa de todo, puta, ya, ves, ves que, ves que si, ves que como las cosas igual ya han cambiado, todo ha cambiado, coño, es que el wey que tiene en redes, 100 o 100 mil seguidores, ya, ya, ay, pues puta, yo no llego, creo que ni a 20, ya ve, pudo ver a gente, te conoce a tu madre, oye, te agradezco mucho que hayas estado en el podcast, en serio, que te hayas tomado este tiempo, y el agua también, como te dije, espero que, en el baño, espero que los éxitos sigan, gracias, gracias, esperamos verte algún día, del tucho que, que invita ahí, anda, anda, tú solo para tu cerveza, yo paula botana, chingas, ahueo, no, no, neta, no, estaría chingón, coño, y los espero, de verdad, síganme ahí en redes sociales, normalmente estoy anunciando donde, donde estoy, si nos ven ahí, voy a estar en Chemash, voy a estar en Cozumel, coño, más lindo, Cozumel, por Dios, de la semana pasada, mamá, como dice un puto, la lluvia de fundillos, cuando la di, mame, chine, me lo robaron, el perro que lo oiga, como el, como la frase, pito de culebra de monte, mi pollo chico, pero cabezón, algo, algo, más que decir, que decía la banda, que asumeto, no, no, coño, que gracias, y que van esta mierda, y que lo compartan, coño, oye, acá, acá, es, depende de, che, marcho, te lo va a salir, no, pico, chingua, su madre, también, mi pedo, ríete, una vez, maria, porque me despide, ríete, una vez más, mamá, yo, y gracias a esta bola de pucheros, y aquí a los, a los yucarnales, bolet, aquí de Canacín, que tengo muchos, bellos recuerdos de, de Canacín, gracias, tocinos al grito de guerra, y gracias por la invitación, gracias, yo me despido, recuerda que donde estés, y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal, es lo de hoy, nos vemos en un podcast más, hasta la próxima, bye, 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 bye,